Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación de la oportunidad de negocios para nuestra compañía ACN.com, la American Communication Network por sus siglas en inglés, donde lo único que te pide es que tengas papel y pluma para que puedas anotar tus dudas, ¿verdad? ¿Qué te gustó? Lo segundo, también te recomiendo que estés en un lugar donde haya silencio, que puedas tener toda, toda la atención, incluso si puedes tener audífonos, muchísimo mejor. Así que me presento muy rápido. Mi nombre es Gerardo Vázquez, soy actualmente ejecutivo líder de equipo para la expansión en todo el mercado latinoamericano a nivel global, no nada más en Latinoamérica, sino en toda la parte de los latinoamericanos. Ahí estamos expandiendo nuestra compañía. Toda la información que te voy a compartir la puedes consultar justamente en nuestra página acn.com y también en inglés, triple blue, whoisacn.com, ahí puedes encontrar todos los reconocimientos que tenemos en los más de los 27 países donde hoy estamos. Y sin más, déjame, déjame entrar, entrar justamente en materia y vamos a empezar. Voy a dejar este disclaimer o porque esta presentación va a estar circulando también para el mercado de Estados Unidos y bueno, siempre cuidar todos los temas legales es muy importante. Es que te recomendamos que tú consultes el plan de compensación de ACN para que tú veas todos los detalles, ya que las ganancias como un independent business owner de ACN se van a basar exclusivamente en la adquisición exitosa de los servicios a los clientes y el uso que estos clientes hagan de los mismos. Las personas, en este caso, que adquieran una licencia nuestra pueden incurrir en gastos en la operación de su empresa de ACN cuando viajen o cualquier cosa como gastos de operación, así como la cuota de adquisición de la licencia y el cargo por la asistencia comercial mensual, así como otros posibles gastos que pueda tener en la operación como cualquier otro negocio. Así que, al igual que cualquier otro negocio, las ganancias y el éxito de ACN no están garantizadas y dependen mayormente de la perseverancia, de tu esfuerzo individual, así como de los resultados que tú tengas en la adquisición de clientes, tanto de manera personal como los clientes que vas a adquirir a través de tu equipo. Y eventualmente las personas no obtendrán remuneración, incluso pueden perder hasta el monto que pagaron por adquirir su licencia, ya que no hagan en nada, no hagan ningún cliente y ese sería el motivo por el cual quizás tú no recuperarás tu inversión y ni siquiera generarás ingresos. Es que sin más, los voy a dejar con un pequeño video que les va a explicar muchísimo mejor esta gran oportunidad. Voy a poner en silencio mi micrófono. Tienes en silencio y necesidades. A long-term business can only be built on needs. Por ejemplo, right now someone somewhere is sharing a picture, turning on a light, cooking a meal, shopping online, and someone is definitely using their mobile phone. These are services most people use every day and simply can't live without. And that's why these services are among the largest and fastest-growing industries in the world, exceeding well over 1 trillion euros annually. Now imagine if you had an opportunity to participate in these great industries, earning compensation just like the big companies do. Imagine earning income when people pay their bills, not once, but every single month. Imagine how different your life could be. Well now through ACN you can. ACN started in the U.S. in January of 1993 and since then has expanded into 26 countries generating revenues of 4 billion euros over the last five years. ACN has already acquired millions of customers and has become the world's largest direct seller of telecommunications, energy, and other essential services. Through ACN you can offer a wide range of services to both consumers and small businesses such as energy, mobile, broadband, and much more. So how's all this possible? Most companies spend millions of euros on traditional marketing to attract new customers and to keep the ones they already have. ACN instead partners with people just like you, going direct to the consumer and the result is more choices for them and a remarkable opportunity for you. Here's how it works. The first step is to become an independent business owner or IBO with ACN. This will allow you to have your very own personalized online shop giving you the ability to seamlessly do business anywhere in the world that ACN is operating in. Basically your online shop is a fully functioning business that is hosted and updated daily by ACN. It offers people the ability to learn all about the services available and your customers can simply sign up online. It's just that simple. All you have to do is direct people to your online shop, assist them in becoming a customer, and ACN does the rest. The power of ACN's business model is how IBOs get compensated, starting with customer acquisition bonuses. However, you can also earn up to 10% of the commissionable value from each and every service acquired through your online shop. Not one time, but every month. That's called residual income. The more customers you get, the higher of a percentage you can earn and the more your residual income grows. ACN also offers overriding residual income. This is where you can earn up to 8% residual income on each and every service acquired through other people's online shops. Introduce other people to the ACN opportunity and when they acquire customers, not only does their monthly residuals grow, so does yours. Can you imagine how much more you could accomplish if there are more than one of you working together? By multiplying your efforts, you are literally leveraging your time and that's what overriding residual income is all about. What's remarkable is that everyone is going to use these services anyways and ACN simply gives you the opportunity to redirect some of the this revenue through your own business. The important question to ask yourself is, can residual income enhance your life? To help you successfully grow your business, ACN's compensation plan consists of positions that you can achieve. For example, when you get started as an IBO with ACN, your first goal is to become customer qualified. This entitles you to earn income with ACN. Plus, ACN also offers Fast Start bonuses for people who like to accomplish minimum goals quickly. Your next goal is to work your way up the ACN compensation plan by qualifying for the next earned position in the plan. And there's plenty of incentives for doing just that. For example, customer acquisition bonuses that increase, additional residual income, and incentive trips. ACN's compensation plan is perfectly balanced because it's all based on IBO's acquiring customers through their online shops. It's important to understand, no matter how good an opportunity is, you have to do the right things to get the right results. And that's why ACN believes so strongly in providing the very best training possible. Whether it's online or a local, regional, or international training event, with ACN, you may be in business for yourself, but never by yourself. Bottom line, if you're a success, we're a success. We look forward to you being a part of the ACN family. And just so on, that you form a part of this company, whether as a client in any of the 27 countries, in this presentation specific, it's for you that you are in the United States. But you can be a client in any part of the 27 countries where we are present in any of the services. And let me tell you that our company, as you saw in the video, we are the biggest company in the world of direct venting services, telecommunications, energy, and other services esenciales. This edificio that you see is our corporate general, our cuartel, right, of operations, where we direct all the operations at a global level. And we have eight more corporations located in a strategic way in the best regions. We have two in Europe, two in Asia, in Asia Pacific. In America we have Montreal, Canada, in the city of Mexico, and in Bogotá, Colombia. And as we are growing, the company will be making more investments to have more corporations. But you know, something interesting is that we are not a new company. Our company started in 1993. We have 27 years of successful trajectory. And what do you think is additional to that? Well, the presence that the company has. We are already positioned in the four continents, 27 countries. We have generated more than seven, in the last five years, more than $4,000,000,000,000 in ingresos. And we are growing month after month, month after month. Even the day that we are recording this video, that we are on the 6th of November of 2020, just while the world is in chaos with the issue of a pandemic called COVID-19, we are opening our country number 27, which was Perú, the last 22 of July. What company has these capabilities to be growing and opening new countries if it is a company like ours? Because we are in two of the most powerful industries in the world, which is the energy and telecommunications. And all this, these ingresos that we have, we have thanks to the millions of clients acquired that we have in the world and the different services. As you can see, we have a registro in all the situations of direct ventas in the world. We have a qualification for the Best Business Bureau que nos posicionó exactamente con la calificación A positivo, A plus. Ok, se le da las empresas en el más alto nivel. Justamente ganamos en el 2018 el premio a los titanes privados de negocios y la revista IN500 en los primeros cinco años de operaciones ya nos situaba en el lugar número 22. Y hoy justamente estamos en el punto número uno. ¿Y cómo logramos hacer todo esto? Como viste también en el video, pues es gracias a todos nuestros aliados estrategos que tenemos, las marcas número uno y dos a nivel global. Ellos son nuestros aliados. A través de ellos distribuimos personas como tú y como yo, todos los servicios. Realmente lo que hacemos es un redireccionamiento del consumo que tienen los actuales clientes con ciertas marcas y los redireccionamos ahora a nuestras marcas con nuestros aliados estratégicos. Esto está espectacular porque imagínate que tú puedas tener, es más, yo digo ya 78 marcas, más de 200 servicios a nivel global. Esto está verdaderamente increíble. Ahora, déjame mencionarte qué servicios para el hogar ya contamos y qué servicios para comercios. Mira, telefonía móvil con diferentes marcas que tú ya conoces. Te voy a mencionar solamente una en Estados Unidos, AT&T. Pero tenemos con AT&T, con Sprint, ¿verdad? Tenemos nuestra propia marca que es Fly's Wireless. Ahora tenemos internet de alta velocidad con nuestros socios Spectrum, con nuestros socios AT&T, con nuestros directv en Estados Unidos. Y así, varias viendo que tenemos incluso paquetes, paquetes de internet, televisión y teléfono, televisión sola, servicios de electricidad y gas. Yo cuando vi esto me encantó, dije, ¿cómo es posible que yo, un simple mortal, pueda ser un distribuidor de energía eléctrica sin necesidad de hacer unas inversiones multimillonarias? Pues justamente puedes hacerlo a través de ACN. Tenemos servicios de seguridad y automatización para casa y para negocios, sistemas de procesamiento de pagos en línea y con terminales puntos de venta. Y nuestro último servicio que liberamos en Estados Unidos fue precisamente un seguro para protegerte contra el robo de la identidad por la marca. Es ID Seal. Bueno, todas estas marcas que tú estás viendo abajo de los servicios son alguna de ellas, ¿verdad? Las marcas número uno y que tú ya conoces. Bueno, pues a través de ellos lo hacemos. Y justamente este servicio de ID Seal, déjame decirte que las personas ya se encuentran hoy expuestas en su información en internet, porque todo lo estamos procesando ahí. Y justamente un encuentro de lo que es el Centro de Recursos de Robo de la Identidad informó de las filtraciones de datos en 2019, que dice que más de 145 millones de expedientes de las personas fueron expuestos o robados. ¡Guau! ¡Qué horror! Cuando ves ese número y dices, yo quiero estar protegido. Pues bueno, en Estados Unidos tú ya puedes tener un seguro contra el robo de identidad, ya sea personal o familiar, espectador. Y esto también llega después a los demás países que estamos... Hoy lo tenemos presente en Estados Unidos y Canadá. Déjame avanzar. Algo que me encantó es el gran compromiso social que tiene la compañía. Donde mira, cada país que llegamos, hacemos alianzas con los bancos de alimentos para alimentar a niños. Queremos eliminar el hambre infantil y participamos arduamente con esto. Es cada vez que un cliente es adquirido, un niño recibe una comida. Tenemos convenios con el proyecto Alimentando Niños, Feed in America, Bancs of Foods of Canada o Foodbanks of Canada. Y así estamos en toda América igual con BAMEX, Banco de Alimentos de México, la Asociación de Bancos de Alimentos en Colombia, la Asociación de Bancos de Alimentos de Perú. Y así enternos. Fíjate qué padre, qué bendición poder darle comer a un niño cada vez que tú estás usando y pagando un servicio. Ahora, ¿cómo es posible esto y cómo es nuestro modelo de negocio? Es muy sencillo. Fíjate que la mayoría de las empresas que hacen, todas las empresas, gastan millones y millones de dólares en campañas publicitarias para tratar de llegar a ti. Te bombardean en televisión, en radio, en periódicos, en internet. Te llenan tu correo, tu buzón, ¿verdad? De cartas ahí, de publicidad. Pues la compañía no lo hace. ¿Y qué hace? Con eso vamos directamente a la mayor fuerza publicitaria que somos las personas a través de la referenciación de boca en boca para los clientes. Y eso se llama marketing de relaciones. Ese es nuestro modelo de negocio, el marketing de relaciones y todo eso que se ahorra la compañía. Un porcentaje son para nosotros los IBOs. Otro porcentaje en grandes beneficios para los clientes. Otro porcentaje para los bancos de alimentos. La diferencia es para pagar los servicios. Y la compañía también la parte proporcional que está ganando. Así es que está espectacular. ¿Cómo tú puedes convertirte en un empresario independiente, en una IBO y empezar a generar ingresos como lo hacen ya las grandes compañías de servicios esenciales en Estados Unidos? Pues listo. La cuota inicial para que tú pagas por adquirir tu licencia es de 199 dólares. Y además por la tercera parte o que vale un celular quizás ya estás teniendo un negocio totalmente en línea. Súper poderoso. Y vas a estar pagando una asistencia comercial por la operación y el mantenimiento de tu tienda en línea de 25 dólares mensuales. ¿Qué vas a obtener? Todo un sitio web totalmente personalizado, hosteado, operado, administrado y actualizado por la compañía en los 27 países, en todos los idiomas de cada país con cada uno de los servicios. Vas a contar con herramientas que se llama Compass, una aplicación que te va a permitir tanto en línea como en tu teléfono celular controlar todo tu negocio, todas las herramientas. Esta presentación que estás viendo justamente está descargada de la aplicación Compass. Tenemos un sistema de reporte y seguimiento para estar generando tus reportes, ver qué clientes tienes, de qué país, de qué servicio, cuánto cobras, etcétera. Y un sólido y robusto sistema de asistencia técnica e integral donde nunca, nunca vas a estar solo y vas a tener miles de empleados de la compañía en los diferentes servicios asistiendo. Lo único que tienes que hacer literalmente es la adquisición de clientes y compartir esta oportunidad. Tu página lucirá algo así como lo que estás viendo. Voy a hacer un acercamiento para que veas la app como se ve en el teléfono celular. Tú puedes ver tu negocio, puedes generar reportes, ver los contactos de todos tus clientes. Verdad, estamos actualizando. Puedes estar checando todos los eventos que tiene la compañía tanto en línea como de manera presencial. Compartir la oportunidad con los documentos que tenemos directamente en nuestra aplicación. Y bueno, todo tu centro de negocios, todos los reconocimientos. Y tu página en línea se verá como lo que estás viendo en pantalla. Así exactamente se ve en la parte superior derecha. Te aparece en qué país estás conectado, el idioma en el que estás. Tampoco le das un clic en Services, te aparecen los servicios residenciales y los de negocios. Y así nada más con que le des un clic pones tu código postal, seleccionas el servicio que quieres, compras directamente en línea y listo. Así de poderoso es nuestro sistema que tenemos con ACN para adquisición de clientes. Ahora déjame entrar por último a la forma en la que generamos ingresos. Y mira, si tú arrancas, la compañía tiene unos bonos por adquisición de clientes espectaculares. Pon atención. Tú por adquirir un total de clientes, lo voy a poner así. Por tres servicios que tú adquieres, los tres servicios que básicamente que es tu teléfono celular, tu internet, el tuyo, el de tu casa, el teléfono celular de tu esposa, el teléfono celular de tus hijos. Listo. Ya te ganaste 75 dólares. Tu licencia costó 199 y ya recuperaste 75 dólares. Ahora coloca cinco servicios más. Vamos a empezar que aparte pones tu luz y pones tu gas y pones tu servicio de doble play o triple play. Y aparte adquieres tu alarma de seguridad. Adquieres IDC. Listo. Ya son cinco servicios. Ok. Bueno, te ganaste otros 200 dólares. Es decir, tu licencia ya costó cero. Ya la recuperaste. Y eso me encanta. Que inmediatamente con tus propios servicios de tu casa y tu familia recuperas tu inversión. ¿Verdad? Y ya empiezas a generar. Ahora pon atención. Tú vas a generar más de 200 dólares por cada tres servicios que tú agregues. Cada tres servicios que agregues al mes por mes calendario. ¿Verdad? Del día 1 al día 30. Tres clientes, tres servicios, 200 dólares. Ojo. Haces 8 servicios, 400 dólares. Si haces 11 servicios, 600 dólares. Tenemos todo esto en nuestro plan de compensación. Está en la página www.acn.com. Chécalo. Plan de compensación. Y puedes verificarlo perfectamente. O ponte en contacto conmigo a través de la descripción en este video. Ahí va a estar mi correo electrónico. Está mi WhatsApp. Donde tú me puedes escribir. Te puedo dar toda la información de manera personal. Así es que prácticamente por adquirir los clientes. Tú, ¿verdad? De tus servicios. Y las personas que están a tu alrededor. Puedes estar generando estos bonos sin límite. Puedes tener la cantidad de clientes que quieras. Y déjame decirte. Tú viste en el video que tenemos hasta un 10%. ¿Qué crees? Te tengo una gran noticia. Ya que nuestro plan de compensación se modificó para mejor. Así es que de todos los clientes se llama el ingreso residual personal. Donde todos los clientes que tú adquieres, tus propios servicios. Va lo de tus amigos, familiares, vecinos, conocidos. Tú puedes ganar desde el 3 hasta el 20% de comisión mensual. ¿Ok? ¿Cuántas veces vas a adquirir al cliente una? ¿Cuántas vas a estar cobrando todos los meses que esos clientes sigan usando y pagando servicios? Tú estás cobrando y cobrando, imagínate bien, hasta el 20%. Es espectacular. ¿Qué es la compañía? Nos regimos por un nivel de puntaje. Cada servicio tiene ciertos puntos. Cuando llegas a ese puntaje, tú vas creciendo desde el 3 hasta llegar hasta el 20%. La segunda son los bonos de adquisición de clientes que se llaman bonos caps. Entonces, tú por ir creciendo y ir adquiriendo una cartera de clientes, vas a generar bonos que van desde los 30, de los 50, perdón, hasta los 300 dólares. Por todos los clientes que adquieran tus nuevos brand leaders, tus nuevos IBOs o independent business owners, cuando alguien más se suma a la oportunidad, abre su tienda en línea y adquiere clientes, bueno, tú vas a generar bonos que van desde 50 hasta 300 dólares dependiendo la posición que tú tengas. Y la otra es el ingreso residual adicional. Pon mucha atención. En el video, tú viste que es hasta el 8%. Pues en tus primeros niveles, tú vas a generar el 4% de comisión de todos los clientes de tu primer nivel, el 4% de todos los clientes de tu segundo nivel de distribución, y así hasta el tercero, hasta el cuarto nivel. Está increíble. ¿Sabes lo que estás? Estamos hablando de una transferencia de riqueza espectacular. No tienes límite. Tú puedes tener la cantidad de clientes y puedes tener la cantidad de socios con tiendas en línea abiertas que tú quieras y no nada más en Estados Unidos, sino en cualquiera de los 26 países adicionales. Así es que estos bonos por adquisición de clientes o bonos CAPS o BACS, que es Bonus for Acquisition Clients, estos BACS que les conocemos, bueno, pues tú vas a estar ganándolos dependiendo de la posición que tengas. Entonces, cuando tú ya eres un CQ, que es un Certified Qualified IBO, por adquirir clientes, ¿y eso cómo sucede? Cuando tú activices tus primeros 3 o 4 clientes con 8 o más puntos, y eso sucede en los primeros 30 días de que ese nuevo Brand Leader se sumó o ese IBO se sumó a tu organización, tú vas a estar generando un bono, dependiendo de la posición que tengas, desde los 50 hasta los 300. Es que entre más clientes tengas y más que el equipo, más vas a ganar. Mi recomendación, llega muy rápido a donde dice RD. Justamente donde dice RD, llega lo más rápido posible ahí, porque ahí finalmente vas a encontrar una gran diferencia en el plan de compensación. Déjame comentarte que justamente ahí es donde literalmente aquí, donde dice RD. Yo te recomiendo que aquí llegues y te enfoques lo más rápido posible, porque aquí generas unos bonos increíbles. Y adicionalmente tenemos viajes de incentivo, todo pagado que tiene la compañía para los máximos productores. Así es que echarle todo, toda la velocidad para compartir la oportunidad y a ti y más clientes. Déjame decirte que la compañía sigue abriendo países. Estamos en plena expansión de todo Latinoamérica. Ya se abrió México, ya se abrió Colombia, ya se abrió Perú. Y vamos a seguir prácticamente con Chile, con Argentina, con todo Centroamérica, para terminar después con el gigante de Brasil. Tú seguramente conoces a alguien que conoce a alguien que está aquí y puede ser tu cliente y puede ser inclusive un socio distribuidor tuyo. Estamos teniendo más servicios, más países. Tenemos grandes eventos donde llegamos estadios de 10, 15, 20 mil personas. Eventos por todas partes abarrotándolos. Y así es que siempre que nosotros damos esta presentación de negocio, tenemos para el siguiente paso tres tipos de personas. Hay personas que dicen que yo quiero ahorrar en mis servicios. Quiero ayudar a darle de comer a un niño. Quiero ayudar a la persona que me está compartiendo esto. Felicidades, ponte en contacto con él para que inmediatamente pasemos tu servicio y empieces a ahorrar y empieces a ayudarle a él. La segunda es una persona que quiere más información. Mi recomendación. Ya sé que te gustó, ¿verdad? ¿Quieres más? A mí me pasó quizás lo mismo, que yo no entendí todo. Pero yo sí fui una persona que inmediatamente tomé acción. Pero si tú quieres más información, conéctate el día de mañana, todos los sábados. Todos los sábados tenemos entrenamientos de arranque rápido, donde vas a conocer todo, todo, todo el sistema. Aparte, ve nuestra página www.acn.com y vas a encontrar toda la información ahí. Pero si tú eres la persona número uno, una persona, un campeón, si es que yo estoy listo para arrancar mi negocio, quiero ganar dinero de mis propios servicios y los servicios internacionales amigos, listo. Vamos a conectarnos a tu siguiente sesión. Y el procedimiento es muy sencillo. Te inscribes como IBO, pagas tu licencia, 199 dólares, con cada tarjeta de crédito débito y listo. Vas a utilizar todo el sistema de apoyo de la compañía. Vas a participar en las capacitaciones que iniciarían hoy mismo y todo el día que tú arranques. Ese mismo día arranca tu capacitación, ¿verdad? Programamos inmediatamente tu primera presentación para que tú empieces a adquirir tus clientes, empieces a creer tu equipo de trabajo y no detengas. Recuerda que es un negocio propio, pero nunca, nunca vas a estar solo, porque siempre vamos a estar contigo de la mano. Así es que recuerda que estamos en acn.com. Ve ese lugar, vas a encontrar toda la información necesaria para poder encontrar las dudas quizás que tengas, las vas a poner acá. Así es que para mí ha sido un placer estar conectado con ustedes el día de hoy. Se despide de ustedes Gerardo Vázquez desde la Ciudad de México y recuerda que ACN y Flash eres tú y somos todos. Hasta luego.